Si te puede dar un truco para levantar, es el chuli patiño, ¿te acuerdas? ¡Ay, oye, que te la había el chuli! Posada, sí, señores, el actor, miren, lo pillamos... ¡Cállate! ...en una feria de enfrentamiento que hubo en el Parque de la 93 por estos días en la ciudad de Bogotá con María Luisa Flores, esa es la mujer más... ¡Mirenla! ¡Den mundo! Espérate un momentico, espérate un momentico. ¿Qué? Él está saliendo con María Luisa Flores. Pues los vimos, los llamamos, no logramos comunicarnos con ninguno de los dos, pero miren la química que se ve en él. Y la imagen que sí. Mira la proxemia en el Parque de la 93. ¡Qué mujer tan divina! Ella es bellísima. Ellos dos son divinos. Es que yo le tengo... ¡Mira eso! ¡Mira ese merengue! Está completamente claro, pero yo tengo otra información. ¿Cuán Pablo Posada con otra? ¡Cuéntala! ¡Dale! ¿La puedo decir al aire? No, porque no hay pruebas, no la puedo decir al aire. ¿Pero de él, de Juan Pablo? De ella. ¡Ah! ¡Ah! ¿Está con otro hombre? A ver, yo no he dicho nada. Ella no ha dicho nada y no la quiere decir. No, señor, ella en este momento... No presionen a Mari. Señores, si ella está con el chuli y está en un lugar público, es porque es una mujer soltera y puede estar con quien se le dé la gana. ¡Pare de contar! Total, lo acabas de decir, amiga mía. Para pensar o aplica mi dicho, eso estorba, pero no impide. Pero esperen un momentico, ustedes han visto una más sofisticada y más bonita. Esa mujer es divina. Esa mujer es divina. Esa mujer es divina. Esa mujer es divina. Y perdóneme, pero el chuli también. Sí, Juan Pablo es un hombre. Yo también. El chuli había desaparecido. Es de la máquina tapahueco. El chuli, yo no me acordaba. ¡Claro! O sea que estás tapando huecos. ¡Silencio! ¡Vale! ¡Silencio! ¡Silencio! Le puso la tapahueco, María Luisa. Señores, yo tengo que aclarar esto. Silencio. A ver. Mari, siento como un sabor a cumbia. ¡Qué silencio! A ver. Voy a pedir el figón otra vez, pero voy a ser yo la que hago. Listo. Para que ustedes vean cómo ustedes distorsionan todo. ¿A ver? Sí, señor. A ver, ruedame el figón para ver. A ver. Yo estoy viendo aquí a dos amigos que se abrazan, pero yo no alcanzo a ver un beso. No, Mari. A ver, a mí no me venga a enredar, boba, que esos abrazos son de amistad. Ni siquiera le veo la cara a ella. A ver. Una siempre y yo. Vea, por ejemplo, Juan Carlos Giraldo y yo. Mire. Vea. No. Vea. ¿Dos amigas? No, mi amor, eso se ve que Juan Carlos está borracho y que le dio por rumbearse con una mujer. No, espere un momento. Ay, ya, ya, ya. Mire cómo le coge la cola a Mari, vea, vea. Yo no quiero ver eso. ¿Cómo puede? ¿Qué se siente en no senten nalgas? ¿Qué es este? Ay, qué. ¿Qué es este show tan decadente? Vamos a ver tu boca. Vamos. Mor, mor, le dejé la boquita medio pintada, mor. Qué rico, qué rico, finca, mor. Ay, qué asco. Déjame. Y pues, pérame el diente que tú mantienes con el diente. Vea, vea. Ahí está ella con la novia Susa. La chimón. La chimón. Oiga. Oiga, eso sí es estar muy necesitada en la vida. Y me dicen a mí, necesitada. Yo andarme chupeteando con este. Véame esto. Mari Méndez. ¿Te pidió matrimonio? Mari Méndez. Espérense para el portalerío, mi amor. Además, Lili un clinecito y un vomitorio. Además. Gracias, ¿no? No, ya. Ya, ya. Sí, sí. No, sí, pero ya. Lili. Estamos al aire. Estamos al aire, niña. Lili, gracias. Gracias, Lili. Te amo. No, no, no. Ay, la broma también. Si ve lo que pasa en ese momento. Aquí hay una cosa. Juan Mari, no es caer en decadencia. Es hacer demostraciones de decadentes como lo que acabas de hacer con Juan Carlos. Fran Solano, son mis demostraciones de amor. Tú, tú cálmate. Contrólate. Tenía rato que no me besaban bien. A ver, lo que hizo Juan Carlos Hidalgo, lo que hizo Juan Carlos Hidalgo. Y yo beso, bueno. Los actos de caridad en este plató no se usan. Me hacen el favor. Además. Sigamos. Tengo muchas cosas que decir, Mari. Ajá. Tienes que usar algo que se limpie la boca. Prepárate porque tú eres el próximo. Te voy a contar una cosa. No, conmigo quedas preñado. Ay, me voy a contar. A mí no me gusta eso, Mari. Me voy a contar a mi hermano al Quindal. Le voy a contar una cosa. Imagínense que un día estaba con Mari en una fiesta y cuando salimos, Mari muy educada dijo, divina tu casa, rica la fiesta, tu marido un trompo. Y besa. Ay, no. Esberta. Mari, ¿verdad? Frank Solano. Juan Carlos, ¿cómo se te ocurre decir eso si yo soy la principal abogada de los hogares? Yo soy la principal abogada de la lealtad y de la fidelidad. Habías comido azúcar. Mamá, apaga la televisión, por favor, mami, apaga. Ya que yo soy el único que le hace caso al director y aquí él se está desgañetando la gargana tratando de dar una indicación, vamos a continuar. Como al árbitro se le salió el partido de la mano. ¡En primer lugar! ¡Canta!